¡Hola mi gente! Yo quiero decir gracias por estar aquí. Yo quiero construir una comunidad donde las personas que quieren aprender un idioma pueden recibir apoyo y ánimo en este canal. Y yo quiero mencionar que yo llevo 5 años de aprender un idioma y yo ayudo a las otras personas que quieren mejorar su pronunciación, corrección de frases y con palabras que pueden usar en diferentes situaciones. Alright, en inglés tenemos 5 adverbios que usamos en general. Pero en este video vamos a usar o vamos a hablar del primero de esta serie que yo quiero hacer, ok? Sobre los adverbios en inglés. Y este adverbio por hoy es adverbio de modo. ¿Qué es un adverbio de modo? Gracias por preguntarme. Yo tengo una respuesta para usted. Ok, que el significado del adverbio de modo es que nos da más información sobre cómo el verbo está hecho. Vamos a mirar cómo identificar el adverbio de modo en una oración, ok? Y hoy es tu día, suerte, porque yo tengo una respuesta muy fácil para usted. Cuando mires a una oración, tú puedes identificarlo muy fácil, ok? O fácilmente, cuando ves una palabra en inglés y hay una L y Y al fin de la palabra, eso es tu respuesta. Es un adverbio de modo. Y donde lo ponemos en una oración, es directamente después el verbo. Sujeto, verbo, adverbio de modo. Y un ejemplo es, la tormenta pasó rápidamente. The storm passed quickly. ¿Pensaste que no ibas a darles ejemplos de estos adverbios de modos? No tienes razón porque yo tengo cinco palabras para practicar juntas. Ok, la primera es, cuidadosamente. Carefully. Carefully. Ridiosamente. Loudly. Educadamente. Politely. Calmadamente. Calmly. Fácilmente. Easily. Ve más videos para mejorar tu nivel en inglés con mi canal. Y recuerden que eres el mejor hablante de inglés que yo conozco. Adiós y nos vemos en la próxima. Adiós y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!